Nosotros creemos todavía que esperemos... El presidente del movimiento político Río Santa Caudalosa, Guzmán Aguirre Altamirano, confirmó la suspensión del cargo de Secretaría General del Partido a la alcaldesa Victoria Espinosa García, como respuesta ante su pedido de licencia de sus funciones, mientras culmina su proceso judicial. Espinosa, inicia... Bueno, ella pidió su... Reparto usted el documento, ¿no? Ella pidió su licencia, pero nosotros ya hemos acordado la suspensión. De la señora Vicky Quipas. Ella pidió su... Ha pedido licencia desde el 17 de septiembre. ¿Cuándo se le aprueba? Le vamos a dar una... ¿La suspensión? El comité ejecutivo ha aprobado la suspensión. Solicitó el 16, pero ¿cuándo el comité ejecutivo apruebe? Bueno, hoy día hemos acordado con el comité ejecutivo y hemos aprobado la suspensión de acuerdo al documento que... ¿La suspensión es en tanto o culmine su proceso? Perdón. ¿La suspensión es en tanto o culmine el proceso? La comité ejecutivo. Claro. Esperemos resultados finales para luego tomar una decisión final. ¿Hay posibilidades que la alcaldesa regrese a Río Santa entonces? No conozco el tema. No podría adelantar nada, como repito, porque yo soy respetuoso de las leyes. Aquí en realidad Mirano tiene esperanzas en que Victoria Espinosa García sea absuelta de los cargos que se le imputan. Sin embargo, la cabeza del partido oficialista es respetuosa de las leyes y se abstiene de emitir opinión a favor o en contra de la ex representante del movimiento. Bueno, no es una noticia muy grata, pero todavía habríamos una esperanza de que esto no acoja a cero y que se investigue minuciosamente con absoluta transparencia. Pero repito, como yo no conozco el tema, yo soy respetuoso de las leyes, soy respetuoso de las normas y en eso yo no podría adelantar ningún elemento de juicio, señor. ¿Qué ha dañado la imagen del movimiento? Nosotros creemos todavía que esperemos un último recurso que he presentado y esto se aclare bien. A todos nos duele que una persona esté en dificultades, pero bueno, como repito, cuando uno entra a un cargo público tiene que pecar desconfiado, no desconfiado. Y ustedes han visto mi gobierno, yo me estaba desconfiado en todo y alguien que salía de la ley yo mismo lo denunciaba, porque era la única forma de mantener el orden, la transparencia, el cuidado. Además aseguró desconocer el proceso judicial por el que está sometido el actual alcalde Julio Gortés Rojas. Sin embargo, invoca al gobernante en turno a actuar con transparencia, de la mano con el pueblo y en regla con las leyes peruanas. Pero yo no conozco su caso, yo no conozco su caso de estas personas, pero sí les invoco a todos, a todos los señores que gobiernan, gobernar con transparencia, gobernar con mucho celo, gobernar con la participación de todos. Ustedes recuerdan, señores periodistas, yo enviaba mis cartas adelantándome a la Contraloría y le decía, quiero que me tomen el pulso, que me tomen medidas, porque de repente empieza alguien que no está bien, algo que no está bien. Yo enviaba cartas antes para que me revisen toda la Contraloría y era una forma de gobernar así con tranquilidad y dormir tranquilo todos los días. Bueno, miren, a todos nos preocupan estos temas, pero como repito, yo no puedo opinar sobre eso porque no conozco el tema. Pero repito, siempre, cuando se gobierna tenemos que gobernar con transparencia, con mucho celo, con mucho cuidado, pecado y desconfiado. Esa siempre ha sido nuestra norma y siempre mis consejos, mis moetas, palabras a la militancia ha sido y será. Guzmán Aguirre además reconoció no revisar los antecedentes judiciales de sus candidatos a cargos de representatividad dentro del partido. Sin embargo, comentó que mientras se estuvo en campaña no se conocía las verdaderas denuncias dentro de su militancia. Acá se ha elegido personas democráticamente, pero la militancia cuando elige tendrá algo, siempre ha habido un voto mayoritario de apoyo. Pero el tema no se conoce por esa oportunidad, pero repito, nosotros somos respetuosos de la ley y se lo vamos a respetar lo que determine las autoridades. ¿Entonces dentro del partido no se revisarían las denuncias penales que tuvieran los militantes antes de las convocatorias? No, pero no había denuncias penales en ese momento todavía, Reina, pero la militancia ha elegido sus candidatos. ¿Se equivocó la militancia? Y como repito, nosotros siempre hemos sido así abiertos para que se elijan los candidatos o todo. Y yo soy un simple militante más, yo no intervengo en decisiones porque eso se llama ser transparente en las decisiones y se llama no convertirse en caudillo. Yo nunca había pensado ser caudillo. Nosotros creemos todavía que esperemos.